¡Suscríbete al canal! 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 50. Lo tenía hasta ahí arrumbado porque casi nunca utilizaba francos y por lo tanto era lo que menos urgencia me daba a la hora de lotear un drop. Así que lo dejaba hasta abajo. Sin embargo ahorita tengo alodén y déjenme decirles que en hecho es el arma que más ando utilizando. De todas maneras yo les sigo recomendando que en el Slut 5 si casi no usan francos pongan una franco porque pues uno nunca sabe cuándo van a ser necesarias. Yo en este caso no lo tengo y no planeo usar muchos francotiradores en estos días así que pues para que me lo pongo vea y si quiero usar uno yo siempre le recomendaría sobre todo la Arctic 50 que se encuentra en los drop verdecitos y que pues así te ahorras un espacio de Slut. De todas maneras a mi Odense si se lo preguntan pues que creen pasó lo mismo que con la AK47 mítica porque estaba muy emocionado y ya quería probarla no le puse ningún accesorio y pues tiene los accesorios que trae de fábrica la Odense mítica que tampoco creo que sean los más recomendados pero pues yo tengo esos puestos en el Odense y la verdad es que me funciona de maravilla porque es un arma muy potente. Y luego regresemos al segundo lugar amitos ¿por qué no se los dije? Bueno porque el Slut 2 siempre para mi ha sido un Slut que ha estado cambiando y evolucionando por ejemplo hace muchas temporadas más o menos en la temporada 3 de este reinicio me empezó a gustar mucho la M4 así que puse a la M4 en el Slut 3 y pues la usaba de vez en cuando cuando no quería usar la AK47 luego sabemos que llegó la Mac10 y empezó a destrozar a todos los que se le ponía enfrente así que en el Slut número 2 me puse una Mac10 y la usaba cuando no quería usar la Fenex que les recuerdo yo la tengo en el Slut número 1. Y ahorita ese Slut número 2 lo tengo reservado para la KSP45 que si bien no es la gran maravilla pues yo simplemente la pondré ahí por si algún día estoy aburrido y le quiero pegar a la mamada igual que con la escopeta recortada pues agarre esa KSP45 personalizada así que en resumidas cuentas yo en el Slut 2 no pongo nada porque siempre pongo armas que van cambiando y evolucionando según las tendencias del juego pero en fin a mi tomeo básicamente así es como yo manejo mi armero dejen en los comentarios ustedes como lo tienen ordenado tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar y sin más que dir yo me paso a retirar coman frutas y verduras y tomen mucha mucha agua adiós